Hola, bienvenidos a mi estudio. He hecho este video porque quiero enseñarles un poco de las cosas que he estado trabajando en los últimos meses y aprovechando como que estaba limpiando el área y ordenando un poco, me dio ganas de tomar unas pequeñas imágenes. He estado trabajando bastante, bueno, los temas clásicos, no, que me interesan, como son la política, identidad y también he estado como reflexionando sobre lo importante que es no descartar o no dejar a un lado el lado de donde venimos. Y asimismo también es importante clarificar que siempre existe una confrontación, una confrontación cultural, sobre todo cuando uno vive en otro lugar, hablando otro idioma, comunicándose y compartiendo con gente de diferentes países. Y eso me genera un cuestionamiento, un cuestionamiento sobre toda nuestra historia, sobre lo que hemos pasado y también el cuestionamiento de que si mi pintura es peruana o no es peruana o si mi pintura es internacional o no. Pero al final me doy cuenta de que termino pintando cosas que son muy relacionadas al lugar de donde vengo, ¿no? Y considero que eso es importante. Definitivamente me gustaría exponer todo este trabajo, pero por el momento no se presentó la oportunidad y creo que hacerlo en video es una buena forma que todos ustedes lo vean. Los veo pronto. Saludos. Bye. Saludos. 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 Gracias.